Todavía no hemos firmado el despacho, estamos esperando la audiencia pública del propuesto Mancilla. Bueno, a partir de ahí obviamente quedamos que vamos a reunirnos en el bloque y vamos a evaluar ambas audiencias públicas. Así que bueno, hoy tenemos... ¿Pero está negociando entonces? No, negociando no. ¿Leyes para la gente sin Recalde y otros temas? Bueno, lo que diga Recalde, obviamente tienen que preguntárselo a él, pero... Usted lo insistía, me digo, usted es presidente del Interbloque, pero eso lo dijo. Sí, me parece que sí. ¿Se equivocó Recalde? ¿Cómo? No, no estamos negociando nada. Lo que sí, estamos analizando ambos pliegos y bueno, estamos viendo también las circunstancias políticas y todos los problemas que estamos teniendo con las provincias en materia de coparticipación, en materia del sistema previsional, de la inversión pública. Bueno, tenemos una serie de problemas con la Nación, de datos que desconoce la Nación y que obviamente afectan duramente a las provincias, por eso estamos viendo todos estos temas, ¿verdad? Por eso están negociando. Bueno, ya no sé cuántas veces me van a preguntar. Senador, ¿le podemos consultar sobre la sesión de hoy con haberes jubilatorios? ¿Cree que van a estar los votos? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque obviamente que esto está atrasado. Ustedes ven de que nosotros acompañamos la propuesta de diputados que fue votado por dos tercios. Estamos hablando de 310.000 porque hay 5.200.000 jubilados que están por debajo de la línea de los 300.000 pesos, lo cual lo ubica prácticamente en la línea de indigencia, ¿verdad? Entonces creemos que es justicia hacerlo. Aparte de eso, cuando nosotros le habíamos sacado el IVA, este gobierno le restituyó el IVA. Entonces el jubilado es prácticamente consumo puro. Se lleva el 30% de impuestos, o sea que a esos 300 le queda prácticamente 60.000 pesos menos. ¿Cómo? A mí me están diciendo que no, ¿verdad? Porque... ¿Cómo? A mí me dicen que sí, a usted le dijo que no. Usted como dice... No puedo confirmar mi fuente, como dicen ustedes. Pero el problema es el siguiente, se le vino abajo el tema del empleo, o sea perdimos más de 600.000 puestos de trabajo. Tenemos inflación en dólar en el país, se le cayó el consumo, se le cayó el PBI. Y bueno, la deuda, tremenda, 7 meses, 81.000 millones a la vez. Hay que prestarle atención a eso, porque es grave el tema, para el país es grave realmente. Bueno, yo creo que si él quiere reactivar mínimamente, por lo menos tiene que tener un ingreso básico el jubilado, porque lo merece, porque aparte es gente que ha aportado toda su vida. Senador, ¿qué piensa del retuit del presidente otra vez, hablando o mostrando ratas en el Congreso? Bueno, la operación nos hizo la primera vez, cuando nosotros nos asignamos el 27% aquella vez, por el 25% de diciembre, el 20% de enero y creo que era el 15 de febrero, la paritaria acá del personal legislativo fue del 27%, llegaron a un acuerdo. Y se asignó esa asignación y el presidente nos llamó rata, nos dijo que éramos todos unos... lo que le hicimos, y después ha sido que él se había aumentado el 50% del salario. Y entonces después terminó echándole al ministro de Trabajo diciendo que él es un tonto que nos haga lo que firma. Bueno, así es el presidente, dice cualquier cosa. Hace fuegos artificiales para el tema este, por ejemplo, de... ¿A usted le parece que tenemos en este tiempo tener 100.000 millones de pesos? ...con gastos reservados, sin que sepa el pueblo argentino, ya gastaron 80.000 millones. Ahora rechazó a diputados, yo creo que nosotros lo vamos a rechazar también. ¿Están los números para rechazarlo? Hoy no está previsto tratarlo, pero creo que lo vamos a rechazar. Así que vaya preparando la rendición de cuentas de los 80.000 millones para que el pueblo argentino sepa a dónde destinar los 80.000 millones de pesos. Bueno, el proyecto de unificación salarial, donde nadie va a ganar más que el presidente, que la vicepresidenta, después están los cabezas de poderes. Tenemos 25 salarios mínimos asignados. Estamos hablando de los entes autárquicos, del Poder Judicial, del cuerpo diplomático. Le aclaro que no le gusta a nadie. Hay muchas operaciones para que se pare ese tema, porque no era cierto que nosotros ganábamos 9 millones. Y había sido que hay gente de entes autárquicos que ganan... ¿Cómo? La dieta de senadores es de 4.100.000 pesos. Después hay gastos de representación que tienen todos los poderes. Y aparte de eso, hay que averiguar las tablas. No quieren dar las tablas. Me están llamando varias gente. Los entes autárquicos no quieren saber nada. Del Poder Judicial no quieren saber nada. No quieren unificación salarial, porque aparte tienen que publicar por Internet la lista de salarios. Obviamente no quieren que el pueblo argentino sepa cómo está el tema. Bueno, vamos a ver si hoy están dispuestos a tratarlo. Con respecto al tema de jubilaciones, ¿pueden converger entonces en cambios para lograr y evitar el veto? No, no, no. Cambio no, porque ahí está el tema del artículo 10, que habla sobre el tema de las cajas provinciales, que desde diciembre prácticamente el Poder Ejecutivo desconoce. Y le está diendo una fortuna a prácticamente 13 provincias. ¿Usted cree entonces que puede quedar con el mismo como vino de diputado sin que se vete? Nosotros estamos por ese proyecto de diputado. Por lo tanto, sabemos que los jubilados no están conformes porque no les da posibilidad de que aumente el valor real, ¿verdad? Pero de principio, por lo menos, tienen un pequeño aumento. Y después, obviamente, con la promesa de que vamos a tratar una nueva fórmula de acuerdo a cómo vayan mejorando las circunstancias. ¿Usted cree que no se va a vetar si queda como quedan diputados? A mí me dijeron que no. No le puedo revelar la fuerte, pero me dijeron que no. ¿Por qué no lo vetaría? ¿Qué razones tendría el presidente para no vetarlo? ¿Pero qué te parece? Si están bajo la línea de indigencia, hay 56% de pobreza. Pero es la luz del déficit fiscal. Se cayó el consumo. El déficit fiscal tiene, ¿verdad? Por el programa económico que tiene. ¿Dónde está el superávit fiscal si debes 81.000 millones de dólares en 7 meses? ¿Dónde está tu superávit fiscal? Y aparte le da a las provincias todo lo que le está debiendo. Eso va a toda la corte ahora. Los jubilados hace mucho tiempo que vienen por debajo de la línea de indigencia. Hubo tiempo donde estuvieron mejor. Hubo tiempo donde el Fondo de Garantías Sustentables se podía trabajar para... Que era la idea nuestra. Porque teníamos un fondo de prácticamente 71.000 millones de dólares. Bueno, ahora eso se cayó. Ahí se podía arreglar el tema de litigiosidad. Bueno, nosotros teníamos... Estamos hablando del tema. Y había un tiempo en que tenían un valor distinto. Por lo menos la canasta con relación... Porque acá el tema es precio y salario. En este momento la Argentina es el país más caro de Latinoamérica. Vaya Uruguay o vaya Paraguay se van a dar cuenta que está a toda mitad de precio. Senador, con respecto a lo de la SIDE, recién acaba de decirlo, de la transferencia del Estado Nacional que se lo gastó. Ellos sostienen que fue una transferencia, no un gasto. Y por otro lado, Patricia Burgess dijo que los que rechazaron son cómplices del terrorismo. ¿Qué opinas de esa declaración? Patricia siempre dice cualquier cosa. Lo que está dispuesto es siempre a reprimir. Como dijo la noche a una diputada de la izquierda, dice no sabemos en qué partido político está. Y aparte de eso, ¿qué es lo que le molesta? Que tiene que rendir cuenta. ¿Verdad? Porque el pueblo argentino tiene que saber de qué se trata. No estamos hablando de... Bueno, es decir, había de 3.000 millones al fondo. ¿Son reservados justamente para usos de inteligencia? Sí, sí, para la lucha contra la inteligencia. Ya sabemos lo que hizo la inteligencia en la República Argentina. Lo que menos hizo combatir la inteligencia criminal o la inteligencia militar, los que más ocuparon de los partidos políticos y ver los desastres que hicieron. ¿Qué es lo que quiere hacer Santiago Caputo con respecto a eso? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere hacer Santiago Caputo? Bueno, pregúntenle a Caputo para qué va a usar 100.000 millones de pesos. Como dice que no alcanza para los jubilados que no hay plata, y se va a gastar en joda 100.000 millones de pesos, y sin rendir cuenta. Ahora, si pone estamos comprando esto, estamos haciendo esto, bueno, escuchemos. Senador, más allá de lo que pase con su proyecto, ¿hay acuerdo de los presidentes de bloque para desengancharse del último aumento? Sí, sí, eso ya está presentado eso, y aparte de eso, nosotros en labor parlamentaria tenemos un acuerdo de tratar el tema de la unificación salarial y con rendición de cuentas por internet, así como tenemos ahora. Antes no se podía hacer eso porque no había internet, pero ahora se puede rendir las escalas salariales para que la gente sepa cuánto gana cada poder del Estado. ¿Qué piensa? Cada gente autérquico y cada cuerpo diplomático. Hay gente que está cruzando el Chaco acá, gana 20.000 dólares. ¿Qué piensa del enojo del Ejecutivo con Villarruel? No, no, no sé si están enojados. Ella dice que no, nada más que ella tiene visiones que son distintas al Poder Ejecutivo. Y le escuché ayer a Pautroni que dice que el presidente no entiende nada, postuló al de la Corte a una persona que le postuló Caputo, que es un tonto, que el presidente, bueno, le hace caso a Caputo, bueno. Y obviamente que el presidente dijo que Pautroni no entiende nada. No sé, bueno, esos son los problemas internos que ellos están teniendo. Muchas gracias. Gracias, senador. Y en las palabras de José Mayán, el presidente de bloque de Unión por la Patria, entrando justamente a esta sesión que primero tendrá la votación en relación a la movilidad jubilatoria y después finalmente se hablará del tema de los aumentos en el Senado, que ha sido un tema que generó bastante polémica en esta semana.